Cartagena está presente en el foro de la Agenda Urbana Española para poder presentar muchas de las actuaciones que ya estamos ejecutando dentro de nuestro plan de movilidad de urbanismo sostenible que aprobamos ya hace dos años y que estamos implementando con más de 20 acciones y cinco ejes fundamentales. De hecho, hemos duplicado el número de carriles bici que ya se están ejecutando para buscar fórmulas alternativas al vehículo particular dentro de nuestra ciudad y conectando los barrios y las diputaciones. También, muy próximamente, vamos a licitar dos aparcamientos disuasorios que nos van a permitir poner en marcha 820 plazas para aparcamientos, el de Severo Ochoa y el de el aparcamiento de Leroski, en la zona de Leroski y, por supuesto, actuaciones de supermanzanas, de urbanismo táctico, de calmado del tráfico, de pacificación del tráfico con laboratorios urbanos, con la Universidad Politécnica, aplicando inteligencia artificial y sin prohibir y sancionar ni restringir el acceso a nada, sino con actuaciones más amables que nos permitan, como digo, hacer una ciudad basada en la filosofía de las ciudades de los 15 minutos, como se implantó recientemente la ciudad de París. La importancia que tiene el buscar alternativas que nos permitan llevar a cabo un modelo de ciudad mucho más confortable, amable, accesible, que nos permita cuidar de nuestra salud, prevenir también con el deporte esos hábitos saludables tan necesarios después de la pandemia y hacerlo también con un modelo de descentralización, con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que tiene que garantizar el crecimiento natural de los diferentes barrios y diputaciones de nuestra ciudad y también con el modelo de descentralización que nos permita llevar a cabo en los barrios y las diputaciones todas las necesidades básicas, las inversiones necesarias para cubrir las necesidades básicas de todos nuestros vecinos. Y ahora apostamos por entornos mucho más amables que nos permitan tener aulas de estudio, pabellones deportivos, el colegio, los comercios, para tenerlo mucho más fácil todo, mucho más cómodo, pero también para llevar a cabo esa sostenibilidad medioambiental.